en este momento nos acompaña el señor Juan David Orozco de Fajas Reduzona, es el gerente general de Fajas Reduzona, un terreno muy muy importante en el segmento moda de nuestro país, tanto en la producción nacional como a la hora de las exportaciones, Juan David bienvenido y gracias por hacer parte de Vitrina Trendy. Muchas gracias primeramente a Dios y a ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí en este programa tan maravilloso. Claro que sí, ¿de dónde el propósito de tener este producto que es tan importante? No se ve Juan David, pero es muy muy importante a la hora de las mujeres lucir un atuendo o de hacer deporte como es el caso también de sus fajas. Claro, pues la idea nació hace ya cuatro años, vengo con la marca y hace dos años me independicé porque yo era administrador de un taller de confesiones, entonces yo vi la oportunidad también de poder montar mi propia microempresa y ahí nació y ya he estado como dos años independiente y dándole a la era fitness que es lo que estamos hoy en día viviendo todo esto. porque es que Juan David y Beatriz yo tengo que decir una cosa, en el segmento moda, en el exterior, nada, nada tiene tanta redundancia de verdad como las fajas colombianas, eso es una cosa increíble en todas partes cuando uno habla, las mujeres y cuando habla con las mujeres, las mujeres que se cuidan, que quieren siempre tener como su figura súper bien torneada, súper bien cuidada, hablan de las fajas colombianas, yo he tenido la experiencia de estar en diferentes partes. Te las piden que se las lleves, vienes de visita o vienes de viaje, tráeme por favor. Y cuando tengo producciones de desfiles en diferentes partes del mundo, me encuentro que algunas modelos llegan con fajas y me dicen que comprar las fajas colombianas y yo me sorprendo porque de verdad es un segmento que la gente lo compra, aunque no habla mucho de él, pero siempre lo compra. Claro, sí, ahorita estamos, las fajas están dando mucho de qué hablar, porque desafortunadamente en el mundo entero y todo eso, todo el mundo quiere el producto colombiano, fajas colombianas, entonces se está viendo mucho a nivel internacional también mucha la prenda colombiana. Juan David, ¿hay alguna pieza en especial de fajas y reduzona que sea, digamos, la más deseada, la más solicitada? Además de toda mi admiración por ser un emprendedor que decidió hace dos años dejar de administrar el taller y aplicar todo ese aprendizaje en su propia empresa, qué bonito ejemplo. Claro, sí, ahorita pues como ven aquí la que tiene el maniquí es la prenda número uno, la que más tiene salidas, que es un chaleco de broches, tiene tres posiciones para ir graduando tallaje, esa es como la referencia número uno, pero fuera de eso yo saco 11 referencias más, en varios estilos, diseños y todo eso, entonces. ¿Yo la puedo usar todo el día? ¿Puedo hacer deporte con ella? ¿Hay algún detalle especial para usar las fajas de reduzona o alguna recomendación? Sí, se pueden usar todo el día, claro que sí, para ir al gimnasio, para mientras está haciendo actividades físicas. Sí. Entonces actividades físicas y también tiene una ventaja de que esta faja sirve para los dos climas, clima caliente y clima frío, entonces tiene muy buena acogida en el clima frío también para aumentar la temperatura y todo este cuento de termo. Y es decir, una mujer en su actividad diaria, en la oficina podría tener una de tus fajas puesta y sentirse cómoda plenamente o solo tiene que ser para cuando está realizando una actividad deportiva. No, mientras está en la oficina, mientras esté en la casa, ama de casa, en cualquier lugar donde esté la puede estar utilizando. Juan David, una cosa que me llama la atención. Voy a tocarla porque se siente muy cómoda y muy confortable. El nombre, parece como un neopreno. Sí, es un neopreno. Es neopreno. Ok, el nombre me llama la atención que es Redusauna. Claro, sí, eso es una idea que nació de yo estar visualizando, estar viendo diferentes marcas, entonces yo complementé una marca con otra y ahí saqué el nombre Redusauna. Ah, Redusauna es el nombre de la compañía, ofrezco excusas, yo dije Redusona, Juan David, te ofrezco excusas y es Redusauna, ¿cierto? Y así lo encuentran en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Claro que sí. Juan David, yo toqué esta y la siento muy, muy confortable, que a veces ese es un mito, y tú lo sabrás con las modelos y artistas, Yair, que acompañas, que a veces la faja tiene esos mitos de que de pronto nos ajusta mucho, que nos desespera o no nos deja sentir cómodos. Con esta se siente todo lo contrario. Mira, yo te estaba mirando como sonriendo un poquito, porque de verdad, una vez intenté meterme en una, para saber qué se siente. Sí. Y creo que sí se necesita que cuando vayas a usar una faja, sea súper cómoda, porque yo lo estoy diciendo por experiencia propia, fue por diversión que intenté meterme en una y sentí que me apretaba demasiado acá. Es que mira, yo como la puedo elongar de fácil. Pero veo que de verdad, las mujeres y algunos hombres, porque algunos, muchos hombres van al gimnasio con, con, con fajas también. Claro, sí, no, hoy en día ya eso está muy común en los hombres, y más este material que yo estoy fabricando, es un material que es ¿Cómo se llama este material? Neopreno. Es un neopreno. Ah, es neopreno. Y el neopreno tiene unas bondades que es buenísimo, porque permite una respiración. Lo que él desea. Cuando tú tienes una pieza neopreno puesta, la piel puede respirar, que lo que llamamos es transpirar. Sí. Entonces, eso es muy importante cuando se fabrica una prenda con este material. Claro que sí, sí. Entonces, como venía diciendo, los hombres ya igual lo están usando también, como las mujeres, y todo en común, porque es un material que se deja adherir a la piel, no es tan, no queda tan ahogado como, como el power net. No lo cerremos. El power net sí ahoga a las personas, que es para moldear. Esto es un material muy, muy bueno y no queda uno tan asfixiado. Yo quiero mostrar esto, es porque la elongación es muy buena, entonces es muy fácil de poner también y no se necesita compañía o pelear con el propio cuerpo. Y en pantalla, Beatriz, estamos viendo el teléfono. Muy bien. De Red Usauna para que las personas que nos están viendo en este momento que digan, yo también quiero mi faja, porque de verdad hay que hacerle alusión al material. Yo creo que muchas hay, existen muchas fajas en el mercado, pero cuando tú ofreces una que tiene, que está fabricada en un material que te permite todas, que tiene todas esas bondades que te permite comodidad, la transpiración, la respiración de tu piel, que tus órganos estén bien. Estén bien, porque también puede pasar que hay gente que se pasa en la apretadita y desacomoda los órganos, pero cuando tienen todas esas bondades, eso tiene que ser un producto para adquirir ya mismo. Claro que sí, claro. Sí, es un producto que como le venía contando, es muy flexible y viene muchas tallas, variedad de tallas, es más que uno lo puede usar cómodamente y no se siente pues así como asfixiado, como lo decía, sino que el material es muy cómodo, muy cómodo, muy confortable para hacer actividades físicas para muchas cosas. Juan David, gracias por acompañarnos y especialmente gracias por crear empleo, por ser parte de nuestra cadena de moda local, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Una feliz tarde. Igualmente. Aquí en Vitrina Trendy siempre estamos contándoles a ustedes estas historias de la moda local, la moda que nos emociona, como ven ahí en pantalla, las fajas Redusauna. Muchísimas gracias por creer tanto a ustedes como consumidores que creen en los emprendimientos y a los emprendedores como Juan David que creen en la posibilidad de Vitrina Trendy para contar sus historias, para narrar el propósito de sus productos. y seguimos aquí en esta tarde del día sin IVA. ¿Qué me vas a decir? Claro, Beatriz, porque quería decirte que así como nosotros veníamos resaltando tanto el objetivo y los resultados de nuestro programa que tenemos en el Canal Telemedellín de Misión Posible, Vitrina Trendy también es un programa que le permite a los diseñadores, a los emprendedores, a las marcas y a los soñadores traer y exponer aquí con nosotros sus productos y demostrarle a los televidentes de Vitrina Trendy cuáles son esos sueños y esas realidades que se están haciendo en este momento con los emprendimientos colombianos y con los emprendimientos paisas.